Es que me gustó de mis youtubers y youtubers, hoy tengo un nuevo video y esta vez de HappyWheel HappyWheel Bueno, este... vamos a jugar HappyWheel a nivel de... My... Minecraft... Minecraft... Caca Nunca acuerdas que ese tipo dice que Minecraft... Cacao, que dice... Yo la verdad Dejen... Ajusto, tripié, llave, tripié, sistema móvil, ya, ya, tripié, 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 si, puercas, puercas, todo, ya, vamos, vamos a comenzar con el nivel minicara, microm, kaká. Antes que me damos el nombre al morrito ese, ese morrito, no es el nombre, se va a llamar Giovanni, que dice, hola, este, hace, este, quien sabe que, quien sabe que, vamos a sacrificar este wey. Vamos a terminar esta, porque dice James Anthony. Uy, ¿por qué es? Ajá, ajá. Ajá. Uy, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? We, Alt, East, James, Banner. ¿Quién es, este, James Banner? Cuarenta, ah, ¿qué edad tiene? Ay, yo morí. Ok, Giovanni, adiós. Ay, Giovanni es un pendejo. Lo último juego sí, sí. Qué pedo. No mames, no sé qué lo que están, eh. ¡Uh! Gané la primera. Gané la primera. Vamos a lograr este, otro, este otro que dice Pikachu 25. Ok. Esa que mierda tengo que hacer aquí. No sé. A darle, puedo puchar ya todos estos. ¡Uy! Mal idea, mal idea, mala idea. Esa es el tipo que cae. Vamos a hacer un trapiche y página. Y... A ver, esto que dice, es Word, throw, volumen, volumen, va. Vamos a hacer eso por aquí. Mmm... 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 Ah, no, hay que elegir nuestra China, eh. Entonces... Mmm... 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 Esa que será el espaci. será nuestro Kirito Erza ¿sí? ¿cuál? entonces no va a ser nuestro nuestro Kirito Erza va a ser mmm ay ay yo yo voy a ser el padre que el Kirito Erza muere mmm Dios esa es la prueba la prueba que me ha puesto Kirito wow te voy a matar a Santa te voy a matar a Santa no mami mmm excitado mmm no interesante ay pero yo no conmigo hay chino de madre mmm no 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 a ver no me dice Swart no es Swart Tofu que es la prueba de Zoro la prueba que me ha puesto Zoro ahhh uff uff se se estrió en el culo a ver a ver creo que el objetivo es este wey de atrás no mami no mami uff 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 esta es la prueba que me ha puesto Zoro el famoso Casaro Compensas le dio el murrito le dio la tipa gorda no mami uff 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 hay que matar a todos uff 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 no señor gordo no puedes seguir con vidas necesitas hacer ejercicio ahhh vamos Zoro dame tu poder ay que pido no mami pide Zoro dame tu poder Zoro te daré otra oportunidad hijo mio esta bien Zoro si Zoro uff uff no es un pendejo puto Zoro no me has que poner mamami mamami es que no le di a ninguno ehh que puede estar bien no pendejo no me voy a ir no me voy a parar de aquí hasta que ganar la prueba la prueba de Zoro uy uff bueno van a transicionar lo que pasó a la prueba de Zoro ok yo ni que ni que me va a faltar el pequeño Giovanni su hermano muerete cabrón vamos Giovanni muérete cabrón uff 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 no puedo no puedo ya no es estar yo fuera de cámara eh que pendejo vamos a probar ehh es un word de blood ok hola mmm vamos a poner en darky porque estoy de tanta ausencia bueno la verdad es que ehh la pinche square no nos dejaba o no me dejaba a mi ni a la garguita ni a nadie oh que pedo uff uff y por fin ya saben mi mamá estaba ehh muy lastimada y apenas algunos volví a la escuela y creo que los maestros dijeron uff esto voy a ir a la escuela uff hay que castigarlo uff hay que hacer un chingo de tarea uff y pues no pude hacer nada yo ok putas espadas mamonas uff 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 hay que vamos si 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 lo logro soy una per uff 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 la pinche papu mamon uff 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 mierda uff 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 ¿Qué mierda pasó? No hace mucho tiempo, cuando apenas me lo habían enseñado, lo jugué y era hacer esto. ¡Oh, qué mal madre! Era hacer esto. Y hacia adelante y hacia atrás. Se me distrae. ¡Tópame! ¡Tópame! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Debo superarlo! ¡Debo superarlo! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Vuelta! ¡360 grados! ¡No! ¡Ya! ¡La verga! ¡No lleva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logro! ¡Sí! ¡La verga! ¡Sí! ¡La verga! ¡Adelante! ¡La verga! ¡Vamos, hijo! ¡No podemos pedalear! ¡Yo no soy un pendejo! ¡No! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Útima vez! ¡Una vez! y bueno espero que les haya gustado este video de Happy Wheels si quieren más haganlo aquí abajo en los comentarios o con sus likes y síganos en las redes sociales Facebook, Twitter y todas esas mamadas síganos síganos y ya voy a poner un skin por fin y bueno pues denle like si les gustó, suscríbanse, comenten compartan, adiós y muy pronto se hará Pupi otra vez porque el mundo y no se jodan